Por Don Cuneta estamos haciendo 6 cuadras de ida y 6 cuadras de vuelta por la mano al frente. ¿Cuántas cooperativas están trabajando acá? Acá estamos trabajando 4, 4 cooperativas. ¿Y la tuya cómo se llama? Sol del Norte, de la señora Marilín Barraza y del muchacho Maza acá abajo y otro changuito de San Silvestro. ¿Y qué pasa que están parados? Nosotros hace 2 semanas pasamos la máquina, le pusimos los moldes y la ingeniera Ñago nos manda el cemento. Bueno, estamos parados, estamos parados porque no tienen cemento. ¿2 semanas? Sí, 2 semanas ya que los moldes están todos así acá, hasta la esquina como se puede ver, una cuadra de moldes tenemos puestos. Y no podemos hormigonear porque no tienen cemento la mona y bueno, como en los contratos dicen que ellos manejan todo lo que es cemento, toda esa cosa, ellos lo que lo pagan a nosotros es la mano de obra nada más. Bien, así es el trato. Así es el convenio que han firmado ellos, ellos manejan toda la parte, la plata del material y nosotros manejamos la parte de la mano de obra. Pero bueno, no metemos... ¿Cuánto asiente la obra esta? ¿Cuánto se va a cobrar? Terminada a las 6 cuadras de dos lados son 260.000 pesos. ¿Cómo ya tienen el inicio de obra? ¿Les han pagado algo a ustedes? No, no dan inicio de obra ellos, se trabaja... El gran problema que tenemos todas las cooperativas ahora es que el intendente está digitando todo, con arquitectos y todo. Bueno, nosotros nos mandan que hagamos y ellos nos pagan el avance de obra. Pero si no tenemos avance, los chagos no cobran. Nosotros, como todos hace dos semanas, estamos parados. Y el intendente el viernes pasado nos dio 2.400 para repartir a los muchachos y se llevó 80 pesos cada uno de dos semanas de trabajo. ¿Cuántas personas están trabajando acá? Acá, nosotros cuando vinimos, la gente del presidente del barrio nos pidió que nos tome gente desocupada del barriete. Así que tuvimos que tomarle 5 de ellos y son 8 de nosotros. 8 por cada cooperativa. Claro, entonces el trabajo impresionante nos alcanza. Y tenemos que hacer roto una semana uno, otra semana otro, para que todos puedan llevar algo, pero no nos dan ni siquiera el cemento para que podamos avanzar. ¿Y qué les han dicho? ¿Venís de la MUNI? Recién hablé con alguien en la MUNI y me dijo que iba a mandar el cemento, pero desde el lunes que andamos pechando por el cemento ya tuvimos dos semanas atrás paradas y esta semana ya casi perdida. Y la verdad que no alcanza, entonces la arquitecta... Y si llueve no pueden hacerlo. Y si llueve ya tenemos que esperar que se seque, que saca el agua, todo, y no avanzamos nada. Yo quiero ver si la ingeniera Ñago, ella trabajando tres semanas, que le den 80 pesos a ver si le alcanza para comer. Así le estamos pagando a los obreros porque no hay avance. Y bueno, no quieren dar anticipo. ¿Cómo van a seguir ustedes el negocio de que trabajen tantas personas para una obra? No, ellos largan la obra y nosotros hacemos la contención como venimos haciendo hace 10 años. Ellos se lavan la mano y se toman la obra. Nosotros cuando entraba a trabajar acá, no solamente la gente que está organizada en las cooperativas está desocupada. Como dice el ministro, el otro día ha sido el ministro Fortunia, lo que hemos visto en video tarde, que dice que está bien. Bueno, ahora vamos para la fiesta, vamos a ver si está bien. Si es como dicen ellos que está bien, la gente no se manifiesta en ningún lado. Y si realmente hay hambre y necesidad como aquí hay, en este barrio nosotros apenas hemos llegado, han venido 70 changos y se abramparon en la esquina. Nos han dicho que sí, que estamos trabajando en el barrio, que ellos me han hecho un sorteo. O sea que el problema de la desocupación está 10 veces más pesado que antes. Ustedes que están organizados en cooperativas y que les han dado distintas obras, en Santa Rita, en distintos lugares, ¿están padeciendo el mismo problema? Todas las obras están en el tema de ejecución, descarga de materiales, estamos atrasados y no puede hacer trabajo a un obrero un mes y que te den un pago de 2.400 para la partida 40, ¿viste? Pues no lo dan en cemento, no sé qué hablan hecho con la plata. ¡Qué grande las liquidaciones de Ferbacel! Todos los hierros torsionados con un 15% de descuento, también 10% de descuento en chapas de 3 a 5 metros, en juegos de baños, viguetas y cal. Y aprovecha estas ofertas. Ventanas de chapas con rejas desde 348 pesos y puertas de chapas a 638 pesos. Varios modelos para elegir. Comprá ahora con el crédito super fácil de Ferbacel. Solo con 4 meses de antigüedad laboral. Sin anticipos, sin garantes. Primera cuota a los 30 días.